En toda Venezuela, cuando recuperemos nuestra democracia, producto del sacrificio de miles de millones que no se han rendido. En este momento, mi reconocimiento fraterno a los partidos jurídicos. Así pasa. Así pasa en Táchira, así pasa en Zulia, así pasa en toda Venezuela. Pero eso tampoco nos va a detener. Hoy, les decimos esto. Que vamos a volver al lugar que nos pertenece, al lugar donde se ejercen las libertades, que son las calles de Venezuela. Que desde la protesta pacífica sí hemos logrado que hemos construido una poderosa mayoría. Que no nos va a detener ninguna amenaza. Que los que tienen miedo son los que evaden lo que es inevitable, su fecha de vencimiento. Y por ende, la de renacimiento de Venezuela. Y por ende, la de la recuperación de nuestro país, familia y el futuro que nos corresponde. Son cuatro pilares que hemos ejercido, que vamos a ejercer. Que estamos dispuestos a dejar todo en la cancha, en alma y en corazón. Van a poder entonces, así, juntos, juntos, unidos, recuperar a nuestro país. Ustedes nos han visto y lo han visto. A Robert, a Basil, a Neumar. A todos nuestros jóvenes. Por lo cual hoy, por cierto, y gracias al testimonio de hombres como el papá de Robert, de miles de víctimas, hoy están en la puerta de la Corte Penal. Díganme ustedes algo. ¿Ustedes creen que podemos derrotar a Nicolás Maduro y a su dictadura en una elección? ¡Sí! Y por eso tienen miedo. Y por eso la dictadura se esconde. Por eso evade lo que es inevitable. Que logremos hoy dar marcha a esta poderosa movilización que ha sido la unidad, que ha sido la coalición y poder entonces nosotros llegar a nuestro destino. Para concluir, en este Día de la Juventud, que nos ha encontrado una y otra vez en las calles de Venezuela y nos encontrará por cada una de las reivindicaciones propias de la juventud, pero de toda la nación en este momento, va a ser muy sencillo en este momento. Lograr esa elección libre y justa lo antes posible. Y por difícil que sea, por duro que sea atravesar el camino, el recorrido, la senda, por difícil pesar un momento en que se puedan sentir ahogados, desesperados, sepan que ese amor por Venezuela, esa disposición a reencontrarse con su familia, es la que no nos va a sacar del camino. Va a hacer perder el foco. Así que hoy Venezuela cuenta con una alternativa democrática que va a llevar esto hasta la libertad, hasta la democracia, esta elección libre y justa para salir definitivamente de la tiranía. para salir definitivamente de esta tragedia. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a la juventud venezolana, Dios bendiga esta decisión de ser libre. Nicolás Maduro, por más que te escondas, por más que tengas miedo, hay una decisión. Tienes fecha de vencimiento y Venezuela, de renacimiento, Dios lo bendiga. Seguimos adelante. Lo vamos a lograr. ¡Buenza!